Sí, venga Mira la cámara, está al revés Mira la cámara El techo es el suelo El techo es el suelo No, está bien Pero no habría que salir y volver a entrar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto nos intermedia José, por favor, no incitas las velas ¿Qué velas? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué has puesto? No ha puesto intermedio, por eso está roto ¿Eso qué es? Pesadilla, me cago en tu puta vida Mierda, ha puesto pesadilla ¿Qué hijo de la puta? No hay una gran puta Dame un susto ¿Pero por qué haces pesadilla? Yo tampoco entro A tomar por culo Mírate un pedo Oye, ¿no hay MFs? ¿Quién tiene el MF? ¿Quién tiene el MF? Es que estoy acojonado, ¿dónde está la luz? Espérate A ver, está en el piso de abajo, chavales Ah, no, espera, no hay luz Que es peor, no hay luz No hay luz No hay luz No hay luz, Mariluz No hay luz, Mariluz ¿Cómo no va a haber luz? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío, esa rara? José Entra, anda Venga Es que encima sí, es que me cago en todo A mí esto no me da miedo todavía A mí sí A mí esto no me da miedo todavía, tío Es que ya no va a saber por temperatura Porque va a estar siempre abajo Dame una señal Dame una señal Vamos los tres juntos, esperadme Dame una señal Vamos, Laura, tú y yo juntas Dame una señal Vamos aquí todo de atrás del José Yo voy detrás del José Dame una señal Yo, José, no sé qué vas a echar el micrófono Pero me oigo tribo Yo, José, no sé qué vas a echar el micrófono Pero me oigo triple Ya, yo también me escucho, eh Dame una señal Pero exagerado 14 grados 14 grados Yo te escucho dos veces también Claro, porque te escucho por el juego ¿Cómo te quito el volumen? No sé No sé No sé No sé Ahora A ver, vamos a continuar Hola Sí, sí, me oigo Ya no te oyes, ¿no? Hola Sí, sí, me oigo Con retraso Con retraso, pero me oigo Hola Con retraso ¿Cómo se llamaba el fantasma? ¿Cómo se llamaba el fantasma? Gilipollas Yo qué sé Yo estoy quedando ciega Hola Dame una señal, hijo de puta Hola Dame una señal, hijo de puta Hijo de puta Hola Cabrón Hijo de puta Dame una señal Dame una señal Dame una señal Mata a mi novia Mata a mi novia Mata a San Suárez Yo no llevo nada útil Solo llevo un crucifijo Yo también llevo otro Dame una señal El crucifijo nos viene de puta madre Dame una señal Lo llevo en la mano además así como El crucifijo te hace 5 metros de seguridad Dame una señal Si, en el patch se lo ponen Dame una señal Ya, pero mientras te llevas puesto Ahí voy yo El crucifijo Dame una señal Si, lo llevo así En la mano Dame una señal Aquí no es 14 grados Mira, es una señal Así que todos pegaditos a mi Estás aquí 12 grados Danos una señal 12 grados 15 Danos una señal Una señal Para tener nuestra peste al selección 9 grados 12 Sanificado sea tu nombre No, aquí no es De esperarme, cabrones Danos una señal Clava, mis queridientes Satanás Eres mi amor I love you, mi vida I love you, mi vida Danos una señal De las tres daban dos ¿No? Aquí no es Aquí no es Give me a signal Give me a signal Dame a señal Dame a señal Danos una señal Dame agua sucia Danos una señal Dame agua sucia Tírate un pedo Aquí vas 13 grados Dame una señal Rétame al Mario Kart Ponle pelo a John Ponle pelo a John Tío, tu personaje está calvo Tío, es una coronilla de puta madre Hijo de puta Hijo de puta Voyamos al otro lado ¿Quién se ha cagado aquí? Dios, puto asco Chola Me lanzan predator de puta madre Cuando salga saldrá para matarnos Ya veréis Lo mejor de nosotros es que nos agarremos si nos está matacando hasta que nos acerquemos Lo mejor de nosotros es que nos agarremos si nos está matacando hasta que nos acerquemos Cuando ya estemos muertos Danos una señal Dame una señal ¿Por qué no vamos al abajo? ¿Por qué no vamos al abajo? ¿Por aquí no? ¿Por aquí? Dame una señal Vamos al piso de abajo Vamos al piso de abajo Vamos ¿Es posible que los fantasmas corran más que nosotros? ¿Que los fantasmas corran más que nosotros? Sí, claro Sí, claro Pero quitando el revenant el resto si vas corriendo no te venían pillarte El resto si vas corriendo no te venían pillarte, ¿no? Exacto Bueno, ahí el revenant y otro, ¿no? En la nueva actualización también ¿Cómo? Que también corría ¿Ah, sí? ¿Cuál? Yo creo que... Yo creo que es que sí Yo creo que si te quedas parado Es más posible que mueras, tío ¿Cómo? Ah, muy... Gracias Si no te mueves, que te mueras No, quiero decir que muchas veces te quedas escondido pensando Estoy escondido Pero es que no Que van a fuego por ti con GPS Saben dónde estás claramente 6 grados, eh 6 grados, eh ¿Igual es este baño? Espera, espera ¿Igual es este baño? Espera, espera No, 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 no Ya, no lo saben Creo que no 6 grados 6 grados 6 grados ¿Dónde están las escaleras? ¿Escaledas? ¿Dónde están las escaleras? ¿Escaledas? Estoy perdido Aquí Se ha encontrado Me ha perdido y 3 segundos después me ha encontrado Mira, eso está abierto Esto está abierto Mira, eso está abierto ¿Hola? Dame una señal Uy Está todo abierto Eso es porque ya ha salido por aquí abriendo puertas ¿A que ha atacado? ¿A que ha atacado? ¿A que ha atacado? Está por aquí Que no, que esto está todo abierto ya Pero porque habrá atacado el bicho Dame una señal Pero porque habrá atacado el bicho Dame una señal Hostia Eh, ahí está la luz, ¿no? Hostia Agua Hola, tío, parecía un muerto ahí contra el... Dame una señal Dame una señal Dame una señal Tu sueño Uff Nada, aquí tampoco Esto sí que está abierto, chaval Hostia Uff Como estoy aquí Uff, qué chulo Uff, es aquí hay 3 grados Uff, qué chulo Uff, es aquí hay 3 grados Uff Uff ¿Cuánto? No me mola nada esto Uff No me mola nada esto Uff Toma Toma Cuatro grados, es aquí Hostia puta, tío Es aquí Venga, buenas noches Sabéis volver porque yo no sé ¿Esto es aquí? Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí Hombre, es aquí ¿Si? Eh, 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 eh Una buena señal Sí, 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 sí Eh, la luz ¿Cómo habia tal luz? ¿Cómo habia tal luz? ¿Cómo habia tal luz? No sé Pues en el mapa no salía Ya, o sea, que había que adivinar Así debería estar por aquí ¡Uuuh! Espera, es que se puede hacer Joder Ya he parado, ya he parado, ya he parado No, ¿sí? Sí, hombre, yo estoy oyendo Todavía Está ahí Está todavía atacando Está donde John Si te lo he dicho Os lo he dicho ¿Cuándo ha atacado o qué? No ¿Cómo se sube, tío? ¿Cómo se sube, tío? No me vayáis, tío Que ya he disparado Tú, que la luz no encienda, mira Vamos a por dos cosas Mira, el interruptor No levanta el interruptor Ya Fuera puta mierda Uy, hostia Pensaba que era un fantasma Ya, subimos para arriba, ¿vale? No veo pentagrama, tú Eh, ¿cómo se sale? Eh, ¿cómo se sale? Por la derecha John va mal John va mal John, date la vuelta Por ahí no es No, por ahí no es, José ¿Seguro? No sé Seguro que es por aquí Tengo mis dudas No sé Yo me he perdido hace un rato Estoy desorientadísima Antes sí que me salía el mapa Pero ya Igual sí que es aquí Se ha amanecido el cabrón Eh Que joso Iba yo bien, ¿verdad? Está atacando Está atacando ¿Escuchan? Sí Está atacando, está atacando Está atacando, John Sí, ya lo sé Nos hemos perdido Nos hemos perdido Nos hemos perdido Nos hemos perdido Mierda, no se ha cerrado la puerta Eso es un normal Lo dejo abierto No, 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 no Hijo de puta No se ha cerrado la puerta Los va a matar por todos Ha matado No Va por miedo José José Sí, ahora sí Va a llamar a yo Mierda, me ha matado a mí Mierda, me ha matado a mí Ha matado a vos Me ha matado a mí también Pero ¿cómo? 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 A todos Perdona ¿Perdón? ¿Qué cojones? Nos ha matado a todos A la vez A José no, ¿no? A mí primero Nos ha matado en cadena Pero José, te ha pasado de largo Y luego ha ido a por mí No, yo he visto que me ha matado Y yo pensaba que nada Que ya había terminado Y que tú te salvabas Ya Es que yo de repente Ya, digo Porque yo he dicho Ah, ha matado a yo Ya podremos salir Ya, y yo Ya, así de como Que se acerca Todavía está Pero era un viejales con barba De esos de No sé